Siempre entro en el frontón con los cuadros traseros. Me gusta hacerlo así. Levanto mi mirada. Y comienzo a buscar mi espacio. Mientras cruzo cuadro a cuadro la cancha, me da tiempo a pensar. Por eso lo hago. ¿Cuál será mi primer remate? Mi golpe de revés. Escucho gente. Eso me motiva. De aquí en adelante es lo mío. Aquí estoy en mi lugar. Soy delantera. Mis dos saltos. Mis dos golpes. Ahora sí. Y ahora hay vuelta atrás. Siempre me hacen una pregunta. ¿Para ti qué es la pelota? La pelota es mi vida. Me motiva los retos. Me motiva a entrenar día a día. Aprender en cada modalidad. Y sobre todo me motiva a competir. Es algo que engancha. Siempre me pasa igual. Escuchar un pelotazo y subir pulsaciones. A veces confundo ambos sonidos dentro de mí. Lo que regresamos. En oración Camisón, le 사람들이 que se alimentan estos 4 años. A las regiones viviendaattern. dólares y cicadas.